MC Dabo le canta un tiro a Tony Aguirre Y es que hace una sola los artistas MC Dabo y Tony Aguirre estrenaron su canción en el halcón La cual ha sido bien recibida por sus seguidores Sin embargo lo que parecía una colaboración llena de buena vibra tomó un giro inesperado Cuando ambos artistas se enfrentaron en redes sociales y hasta se retaron a pelear Todo empezó cuando MC Dabo hizo una publicación en Instagram donde escribió Tony Aguirre, mi rey usted me dice donde nos vemos y nos damos en la madre A esto Tony Aguirre no tardó en responder, aceptando el tiro Y mencionó que los problemas iniciaron por la impuntualidad de MC Dabo durante la producción de la canción Yo soy enemigo de la impuntualidad, yo soy una persona muy puntual A mi me gusta llegar 5 minutos antes o 10 minutos antes al lugar donde me están citando Y este verga llegó 2 horas después y lo estuve esperando como un pendejo Y le cae el palo y como que se aguitó, y como que anda aguitadillo ahorita Pero me vale verga, si quieres pegar el tiro, aquí estamos a la hora, ya se pasa A mi me vale verga, si algún día se quiere pegar un tiro con el muñeco Hay nomás para que, es para que trance En el video se puede ver a Tony Aguirre explicando la situación Aunque parece una confrontación real Muchos fans ya sospechan que todo es parte de una estrategia de marketing Para promocionar su nueva canción Pero ya chicas, que Cristiano Dal sorprende a Ángel Aguilar con un pastel y mañanitas O que Cristiano Dal quería darle un pastelazo a Ángel Aguilar Estos videos solo los puedes encontrar aquí en LF Music Estos videos solo los puedes encontrar aquí en LF Music